Hola Acuario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del amor semanal. Acuario, como bien clarito dejé ayer que hoy es un día importante, ¿vale? Espero que todo el mundo haya hecho lo que tenía que hacer, que todo el mundo tenga muy claro qué es lo que quiere en esta vida. Si tú no has visto, no tienes ni idea de qué estoy hablando, por lo que sea, ayer en la lectura general de todo el mundo dejé explicado qué es lo que se tiene que hacer. Echar un vistazo a la lectura de ayer, que estoy explicando todo esto ya al principio del vídeo. Vamos allá, Acuario, en el amor para esta semana empezamos por Acuario, que ya está en relación, recordando que en este caso puede que sea espejo, lo que significa que le esté aplicando a la pareja y no a ti. Empezamos, 9 de oros, 2 de espadas, la carta de Leo, el rey de oros y la reina de copas. Acuario, Acuario, si digo un signo que no es de Acuario, me disculpo desde ya, te digo de verdad, pero claro que es Acuario. Sol, Luna, Ascendente y Venus. Besos, ¿vale? Amor incondicional, dar y recibir y enamorándose. Ahora te explico. Tenemos aquí al Cupido, Acuario, te dispara esta semana o alguien que hay a tu alrededor, ¿vale? Amor, está diciendo que el amor está de camino, pero también que tenemos las energías de una invitación. La otra cartita es Anillos de Compromiso, la unión, alguien que quiere estar contigo de manera eterna mientras está en esta tierra. Así que bueno, empezamos por la energía de 9 de oros y la energía de 9 es como, te explico, estás tú aquí, en toda esta lectura tú estás aquí. Estás que no sabes qué hacer sino de Acuario, si me voy o me quedo. Bueno, si hago esto o lo otro. Parece ser que aquí hay como una batalla de ideas, de opciones. Parece que hay una batalla probablemente de personas. Aplícala a tu situación, ¿vale? Ya sean pues alguna decisión, una persona te dice una cosa y la otra te dice otra. Tu cabeza te dice por aquí, la otra te dice por allí. Por lo tanto, tú no sabes qué hacer. Pero claramente cuando aparece esta energía es porque hay una persona aquí que está considerando una separación. Separarse de una amistad, separarse de una cuñada, separarse de lo que se aplica a tu situación. Pero fíjate lo que hay aquí. Una energía de 9 de oros entre, vamos a decir, una vida estable, una vida buena por los niños, por las cosas que tenemos en común, por lo que sea. Y aquella energía de 9 de oros es una persona que no se está viendo en una relación. Es la energía de una persona soltera. O que la otra parte va de este plan. O sencillamente está muy, vamos a decir, está muy enfocada en su mejoría económica y laboral. Yo creo que tú ya pusiste un ultimátum de manera hablada o sencillamente se te notó. Se te notó aquello que estás observando, no estás haciendo nada. Yo veo que no estás llevando la acción a cabo. Me dejo llevar por lo que veo, por lo que escucho, no mucho, por lo que veo. Y hasta ahora que tampoco es que estés viendo mucho. Al menos esta semana. Con la energía de Leo aquí, la energía de los hijos, la energía de padre, la energía de abuela, la energía de cuñada, la energía de lo que sea para la gente que tiene hijos. Para la gente que no. Estás con una situación sin un acuario. Pero estás queriendo dominar esta situación con un poquito de mano izquierda, sin a lo mejor reprochar, ni reclamar, ni gritar, ni pelear, ni nada. Y para la energía de Leo es muy buena. Se necesita de mucha fuerza que tiene. Se necesita de mucho valor. Pero es una persona que muchas veces se le olvida hablar. Por lo tanto, te están diciendo no hagas eso. Háblalo con alguien que haya a tu alrededor. Y que tú consideras que, bueno, que te va a aconsejar en el caso de que necesites esto desde un punto objetivo. No le vayas a pedir algún tipo de consejo a una persona que todos los hombres es que son iguales y todas las mujeres. No te iba a aclarar mucho esto. Con la energía del rey de oros, aquí estamos hablando de las energías, signo de acuario, de una persona. Pues mira que tiene los pies en la tierra, que sabe qué es lo que quiere. Quiere estar en esta situación. La energía de una persona casada o sencillamente pues que se está viendo a sí misma que está en esta relación. No se mueve, a pesar de que es terca, es lenta, no es una persona romántica, no es una persona que habla mucho de eso que siente. Y bueno, probablemente haya alguien aquí que se mete en esta relación. A priori tengo una energía buena, como si es una amistad, como si es tu madre, por ejemplo, a la que le llegaste a pedir algún tipo de consejo o lo que sea, como te he explicado antes. Y está aquí en esta lectura. Mira, yo te digo lo que veo. Acuario, hay mucha rutina en esta relación. Hay mucha energía muy quieta en esta relación. Y yo veo que aquí hay energías de discusión más adelante. Y para muchos de vosotros, sino de acuarios, como que estás viendo que no hay necesidad de hacer nada para que yo esté llamando la atención. Por un lado, es como que te da la sensación para algunos de vosotros que tú estás luchando por esta relación y la pareja parece ser que a veces, vale, está ahí, ¿qué quiere hacer? Vale, que deja los guantes que digamos y lo que hace es disfrutar contigo de la vida. Pero que parece ser, repito, para un grupo de vosotros que hay una persona aparte que siempre le está diciendo, tío, tía, que no has ido a trabajar hoy, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Vale, es como que tú estás queriendo tirar de tu relación hacia un lado que lo consigues muchas veces, pero es que ahora estás ya que te ha quedado bastante claro que puede que la pareja o tú, no sé, aplique a tu situación, pero que aquí hay alguien de dar mucho la oreja, de dejarse llevar, de querer dejar ver que yo soy el jefe y la jefa ante cierto grupo de personas o ante una persona, porque tengo una energía de jefe y a esta persona es como que le es muy difícil desconectar, muy difícil, así que signo de acuario, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no y ahora nos vamos con los acuarios solteros, acuario, soltero, sol, luna, ascendente y venus. Recuerda que esto es general y en el caso de que no te esté aplicando, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus, pero que también si en el caso de que tú no estás conociendo a nadie, que no hay nadie a tu alrededor en esta semana, voy a estar subiendo la lectura de quién va a ser tu siguiente cita. Acuario, antes de empezar, déjame decirte que tú tuviste un pleito o una situación con una persona muy madura emocionalmente hablando y que es súper diferente a ti, vale súper diferente a ti. Y aquí tengo las energías de que algunos de vosotros por las noches lleguéis a sentir como una energía pesada y probablemente una sombra o presencia, llámalo como tú quieras, hazte una limpieza, porque aquí hay cosas a tu alrededor por las noches, pesadillas para algunos. Cinco de oros, dos de espadas otra vez, nueve, fíjate que yo he barajado, he barajado, nueve de oros, hostias, la carta de Leo y el paje de espadas. Vamos a sacar unas cartitas de este oráculo acuario soltero. Cita, una invitación a conocer a una persona nueva, vale. Estamos hablando también de que tú estás, tampoco es que estás muy cerrado al amor, a pesar de que en estos días veo como que no quieres llegar a sentir, no te quieres dejar llevar por las emociones y sentimientos, vale. Porque quieres ir al siguiente nivel, quieres estar en una relación nueva, tú lo que estás buscando aquí es algo nuevo. Pero es que tenemos a una persona probablemente de elemento tierra, Virgo, Tauro, Capri, como que la tengo con estas energías un poquito de pérdida, una persona que va de que está con unas energías de que realmente ahora mismo, te digo lo que veo, ha jugado a perderte, vale. O sea, ha dedicado a perderte. Y ahora mismo está viendo como que lo que está buscando es un resurgir contigo, un recuperar de relación, tengo las energías de victimismo, tengo las energías de que no hay nadie como tú, eso es verdad. Eras la única persona que entendía sus motivos y sus cosas, o sea, que eras, digo eras porque es una energía de regreso del pasado. Tú estás como que no, es que no vibras ni en bonito ni negativo hacia esta persona, no estás en nada, ya que esta persona es como que de cierto modo va a intentar llamar tu atención a base de golpe de tarjeta. Dinerito, regalitos, apariencia, fotitos por ahí a Facebook, el Instagram, lo que sea, vale. Porque tengo las energías de que sí, que hay mucho amor, hay mucho de todo, pero hombre, si pones en una balanza el amor o lo material por lo que sea, porque sí, vale, pues claramente va a pesar mucho más lo económico y por desgracia tengo las energías, como te he dicho antes, de apariencias. Tú dónde estás en todo esto, tú estás ahí al final, estás mirando para allá, estás que ni te enteras, estás que para qué. Y se me da que para algunos de vosotros, sino de acuario, esta persona parece que tenga una bola mágica que muchas veces reaparece en tu vida cuando tú estás conociendo a una persona nueva o lo que sea, o que estás queriendo ir al siguiente nivel. Porque yo te veo muy abierto a hablar con mucha gente, ya sea porque te dedicas a algo que te hace hablar con mucha gente de manera diaria o lo que sea, te veo con unas energías de que tengo que hacer algo, tengo que hacer algo para que esto se vaya para comenzar una etapa nueva. Veo que para muchos de vosotros habéis llegado a cortar los lazos energéticos con esta persona de manera consciente y ya se terminó, se acabó. Pero que sigan esta lectura, no es que me guste hablar de tu pasado, de hecho antes hacíamos estas lecturas de pareja y no sé, la gente que no estaba en ninguna relación y el ex o la ex, eliminé la parte esa, porque vamos a enfocarnos en lo que viene. Pero si se nos ha colado, pues que está aquí en tu lectura. Signo de acuario. Yo te veo conocer a una persona nueva. ¿Qué quieres que te diga? Te veo conocer a una persona nueva. Para algunos de vosotros, signo de acuario, te veo visitar a una persona probablemente que no está muy bien en un hospital, Dios no quiera y como que de cierto modo esto va a hacerte recapacitar. ¿Vale? Va a hacerte recapacitar. Para algunos de vosotros os está diciendo que si hay asuntos que tienen que ver con la salud, Dios no quiera que todo el mundo esté muy bien. Para estas cosas el médico, pero sí, te veo escuchar a una persona que te está guiando, que te orienta y que probablemente no le vayas a hacer mucho caso y que esto más adelante, a lo mejor si hasta ahora pues será que te tomes un antibiótico, unos días, pues vas a tener que tomar unos antibióticos más unas cosas. Dios no quiera que todo el mundo esté muy bien. Hay que seguir a rajatabla lo que te dicen. Signo de acuario. Dejando todo esto aparte, esta persona es como por una mala decisión que está llevando a cabo y todo lo que tiene que ver en lo económico, se le está viniendo el chiringuito un poquito abajo, se le está viniendo toda esta apariencia abajo. ¿Vale? Así que bueno. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo veo que no se cierra este ciclo por A o por B, porque a lo mejor que tenéis hijos en común, porque a lo mejor que tenéis algo en común o lo que sea, pero que no sé, es una persona que no te ha superado, sino para qué iba a estar así. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao.